Aunque me quede un suspiro de herida por aquella herida que un día tú me hiciste a mí Recuerda que un día te fuiste y me dejaste muy solo y triste sin tu amor Oye, regresa junto a mí porque te quiero, porque te adoro Si tú no vuelves, ay yo me muero, porque no puedo vivir sin tu amor Vuelve, corazón de mi vida, vuelve Es que el último suspiro de mi vida, mami, por ti lo es celo y te lo voy a dar Vuelve, corazón de mi vida, vuelve Ay, pero vuelve, mamá, ay, pero vuelve, mamá Yo te digo, te quiero, sin ti yo no perdona Vuelve, corazón de mi vida, vuelve Ay, pero vuelve, mamá Vuelve, corazón de mi vida, vuelve El gato que le pone el cacabel a los leones Corazón de mi vida, vuelve Corazón de mi vida, vuelve Vuelve, en avión, que adiós, que en bicicleta Que yo te quiero, aunque te llamen anacleta Vuelve, corazón de mi vida, vuelve Yo quiero besar tu boca, mamacita Que esa boquita, que día a día me provoca Vuelve, corazón de mi vida, vuelve Vuelve, corazón de mi vida, vuelve